Todo viene desde esta necesidad de salud, de donde yo fui gorda y diabética. Llevaba un tiempo como intoxicada. Teniendo esta sensación de que no podemos ser todo y que tenemos que elegir. Lucharle, conseguirlo, sufrirle, darle, moverle. Tengo miedo a no haber un compañero. No sabes la cantidad de personas que empiezan a pagarse con los años y piensan que es normal. Mujer Chingona, este podcast es para ti. Bienvenidos al podcast de Karina Velasco. Y siempre me da emoción compartir todos los beneficios que tiene una alimentación sana, como cuando nos nutrimos conscientemente, cuando nos nutrimos con productos de buena calidad. Lo que hacen nuestros seres, en principio, nos volvemos más conscientes, porque ya sabemos que el azúcar, las harinas refinadas, lo que hacen es, digamos, que adormecen nuestro cuerpo. Y cuando incorporamos superalimentos o cambiamos nuestra nutrición a comida natural, a comida de temporada, a comida de preferencia que no tenga tantos pesticidas, colorantes artificiales, azúcar o harinas, lo que hace nuestro sistema es empieza a despertar. Vamos creando más conciencia, vamos percibiendo mucho más la sensibilidad de nuestro cuerpo, toda la conexión que tenemos con nuestros sentidos. Y es un estilo de vida que puedes empezar poco a poco a incorporar ciertos superfoods, alimentos, o puedes ir cambiando algunos hábitos alimenticios todos los días, incorporando, digamos, que una proteína vegana al día, o puedes incorporar una granola que sea de mejor calidad, o puedes incorporar una bebida, por ejemplo, endulzada con el monk fruit. Entonces, en Rocketto tenemos, pues, muchas variedades de diferentes smoothies, de diferentes recetas que ustedes pueden ver en YouTube, además de, pues, los productos que son geniales, y que son, pues, el golden elixir, tenemos la proteína vegana de chocolate, tenemos la de matcha, en fin, los invito a que se den una vuelta, y que aprendan todas estas herramientas que les brindamos en nuestras redes sociales para tener una mejor alimentación, y que exploren con estos productos y que noten la diferencia en su cuerpo. Visiten rawfoodie.com o rawketo.mx. Hola, hola, bienvenidos, y hoy me da mucho gusto tener a una amiga muy querida, y también quise invitar a este podcast a amigas cercanas, porque están haciendo cosas muy chingonas. Les voy a presentar a Gabriela Serna, que ella es directora y cofundadora de The Source Summit, y tiene una vasta experiencia en artes. A los 23 años, después de estudiar diseño gráfico, se asocia con el Museo Guggenheim para crear la organización sin fines de lucro, Learning Through Art, que es una organización que trabaja con niños del nivel escolar primario en México para ayudarles a mejorar sus habilidades de lectura y escritura. Después de 20 años, esta organización continúa su labor, y Gabriela ingresa en el mundo de la alta costura y moda a través de la revista W. En el año 2000, usó su cómulo de experiencia para lanzar su propia compañía de relaciones públicas, New Ground Partners, la cual ha labrado su reputación al especializarse en atender marcas reconocidas de lujo y opera en México y en Estados Unidos. The Source Summit es la culminación de las experiencias personales y profesionales de Gabriela Serna, y citando la sabiduría de Romy, dejen que la belleza de lo que aman sea lo que hacen. Y en este proceso, está creando eventos que buscan inspirar y motivar a su audiencia, y Gabriela también, a través de estos eventos como el Source Summit y el Whale Shop, está creando una comunidad de mujeres que nos invita a, precisamente en comunidad, explorar el bienestar y el desarrollo personal. Con ustedes, mi querida Gabi Serna. Y qué gusto estar contigo, mi querida Gabi. ¿Qué tal? Aquí en Los Ángeles, muy cómodas, con este solezazo, ¿no? Que es importante recibir esta energía del sol para hacer todo lo que hacemos, mujer. Sí. Porque tú también andas del tingo al tango, con mil ideas, mil cosas, y pues para mí siempre es un gusto tener en mi podcast amigas cercanas que veo, que he estado como al pendiente de la vida, de la transformación, y he visto que tú también has tenido una transformación, sobre todo en los últimos cinco años de 360, ¿no? Como que regresaste, a lo mejor estás en el mismo lugar físico, pero eres otra persona. Platícanos un boquitito cómo comenzó esta comunión contigo misma. Oye, Kari, bueno, es un honor estar aquí contigo. Yo también quisiera mencionar que admiro mucho lo que haces y que también siempre he sido big fan de todos tus libros, de todos tus workshops, y el reciente me dejó todavía muy fresca y estoy muy orgullosa de estar aquí. Ay, gracias. Me encanta que la vida nos esté uniendo en Los Ángeles, y esta transformación de la que tú estás hablando creo que llegó una etapa en mi vida en donde yo empecé a querer sacar lo que traía dentro de mí, porque esa parte del contacto interno que me he dado cuenta que es un universo por descubrir, me ha llenado tanto en el sentido de que no acabo de descubrir y veo tus temas como me inspiran ahorita que estábamos hablando de nutrición, la parte de la energía, la parte de seguirnos empoderando y la parte de hacer comunidad. El que siempre nos hayamos visto nosotras en nuestro camino y siempre nos hemos querido apoyar, me inspira a seguir creyendo que las amigas fieles estamos, aunque no nos veamos diario, pero el que nos podamos acordar que estamos y que es una fuerza nuestra. y así me siento hoy invitando a mis amigas, a mi comunidad energética de donde sea, porque no es necesariamente mexicana, sino simplemente es una energía que compartes en común para poder empoderar y seguir creando estos mensajes de empoderamiento. al final es como ser una mejor versión tuya. Y es bien importante lo que dices porque estamos ahora como tan conectados a las redes sociales y estamos tan conectados y dedicándole tanto tiempo a una red virtual de la cual no conoces a la mayoría y de los que conoces es decir, ah, realmente cómo puedo cultivar esto con un dar y recibir o cómo puedo compartir porque se ha convertido esta cuestión de la comunidad o del networking siempre es como a mí por eso no me gusta ir mucho a estos eventos de networking porque siempre a ver, voy ahí para ver qué saco, para ver qué obtengo, para ver qué puedo hacer y no es una, creo que es muy diferente ese sistema al sistema del que hablamos tú y yo que es la comunidad que es más bien cómo podemos co-crear y encontrar una forma de valorar el tiempo y el trabajo la experiencia de los demás que muchas veces a lo mejor no es monetariamente pero que sea un win-win para todos lo estás mencionando increíble creo que aquí una cosa que he sentido clarísima es que es la conexión de la mente el cuerpo y el ser y el tema mental te puede llevar a ciertas cosas que logras muchísimo y el tema espiritual o el tema de corazón te llena de una forma distinta y cuando podemos combinar los elementos de la parte del ser con el corazón ya orientas a la parte mental entonces ahí es lo que yo creo que es mi pasión el que podamos estar en una comunidad conectados desde el corazón en donde estemos y con quien estemos y también entender que no con todo mundo vas a conectar y también dejar ir a los ciclos del pasado pero hoy como responsabilidad que soy mamá y que amo mi familia me encanta enriquecerme por la parte interior y de ahí aprender y sentirme contenta conmigo misma para poder compartir de alguna forma mi alegría o mi estar y mi ser y siento que si ponemos por lo pronto la claridad mental en un estado de que tú la manejas entonces puedes llegar a poder lograr tus objetivos y usándola así llegar a donde tú escoges que quieres estar y así me siento en el día de hoy mencionaste quiero enriquecer mi vida interna cómo decidiste tú qué es lo que le causa riqueza a tu alma muy buen punto Karina el tema de llenar tu alma siento que es con alegría risas buena compañía momentos en donde te enfocas a hacer cosas con corazón desde ir a la naturaleza y contemplar el sol y conectarte con la naturaleza y agradecer o regresar en alguna actividad pues filantrópica o el estar consciente de que no todo lo tienes para siempre sino simplemente es como darle esa energía de regresar y de estar presente te va llenando el alma y es estar humble estar en esta parte como humildad como con la humildad de decir qué me presenta este día y cómo le saco la alegría al día y con los retos que vienen cada día porque todos los días hay un reto que si es el perro nuevo y entonces edúcalo pero entonces nuestro hijo que está en edad de la adolescencia cómo puedes estar presente y lo que acabas de mencionar esa desconexión que hay este digital que nos está haciendo que no nos conectamos internamente pues también es una un punto consciente en mi familia cómo podemos nosotros hacer una pausa y tomar control sobre algo externo en nosotros entonces hacemos una meditación en la mañana cada quien en lo individual y luego hacemos una meditación en la noche juntos y siempre pedimos cómo podemos nosotros regresar al mundo entonces ahí desde encauzarnos con actividades para mi hijo nosotros pero el tenerlo presente no quisiera sonar que todo es perfecto al contrario simplemente siento que es un trabajo de conciencia y por eso cuando te veo digo me inspiras a ver cómo me enriquezco con lo que me estás enseñando porque todos los días siento que aprendemos como lo estabas diciendo tú también hace algunos minutos es que ese es bien importante el aspecto de la comunidad porque si creemos cuando estamos en las redes sociales que somos muy importantes o le damos mucho poder a la validación de un like o de un comentario o a la expectativa de lo que queremos recibir y digo le dedicamos tanto tiempo a las redes sociales a mí me encanta que en mi teléfono tengo el timer que te avisa cuánto tiempo llevas en en las redes o en el teléfono porque te das cuenta cuántas horas al día yo la verdad me la llevo leve tengo dos horas al día pero de todas maneras dices dos horas de mi vida de mi día lo dedico pues sí a lo mejor una hora si es trabajo pero la hora pues te pones a pendejear te pones a ver qué está pasando y qué está haciendo no sé quién y qué está haciendo no sé cuánto que está muy bien pero de repente dices estoy en una ciudad y a lo mejor veo a una de mis amigas donde tengo varias en la misma ciudad una hora a ver cómo no le dedico tiempo a mi comunidad y hacer trabajo en comunidad y co-crear en comunidad o convivir con mis amigos físicos pero sí tengo el tiempo de hacerlo virtualmente a mí eso me llama mucho la atención tú cómo has manejado no caer en la adicción de decir le dedico más tiempo a mi realidad virtual que a la física me encanta tu observación porque siento que el tener esa conciencia de poder monitorearte por lo menos es un gran paso a mí me encantó haber creado The Source Summit y crear Will Shop con mis maravillosas socias porque el crear espacios para poder enriquecerte a través de conversaciones como la que estamos teniendo ahorita y poder compartir y escuchar también cómo hay otras formas de hacer las cosas o cómo hay otras formas de entender la empatía o hay un universo de información tan increíble pero creo en vernos creo en crear esos momentos y el espacio que estamos teniendo nosotras ahorita se me hace tan valioso de decir si vale la pena vernos en persona y si vale mucho más la pena estar en un retreat haciendo un espacio de silencio de ejercicios de conexión personal y de informarnos y entonces como lo veo en un universo me gusta organizar mi año y diciendo voy a pasar cierto tiempo con la gente que quiero con la gente que me ayuda a elevarme en mi conciencia para poder luego compartir en mi familia porque al final somos ejemplo las mujeres tenemos tanto poder y el que lo podamos de alguna forma por lo pronto inspirar o emanar ya tu energía la recibió quien la quiera tomar ¿en qué momento decidiste que invertir en esos espacios invertir en esas conversaciones invertir en esos libros que llenan tu alma era importante porque eso es lo que siento que falta un poquitito en nuestra cultura como que está este fin de decir si me puedo ir a comprar los zapatos si me puedo ir a poner una borrachera pero ¿qué codo invertir en mi bienestar personal o en un espacio donde alguien va a crear una experiencia? a mí me pasa porque hago retiros y siempre es un rollo que la gente vaya al retiro tengo una boda tengo una primera comunión no tengo dinero y luego la ves con la bolsa nueva entonces es para mí tener esa capacidad de decir wow voy a invertir en mí yo valgo esto esto es una experiencia de vida ¿cómo llegas a ese punto de decir esto vale más que otras cosas? mira yo he pasado por la etapa de como decías hace rato de dar, 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 dar y sentirme vacía y cuando nació mi hijo Mauricio que tiene hoy 13 años me empecé a dar cuenta platicándolo con Mauricio mi marido que para nosotros poder ser mejores padres teníamos que poner el ejemplo y ahí es cuando yo me empecé a hacer muchas preguntas o sea se trata de ser una energía que de alguna forma también inspire eso o sea ¿cómo puedo yo decirle a mi hijo que no esté en el celular si yo estoy en el celular? ¿cómo le puedo decir a mi hijo que no coma cosas que no le van a hacer mejor en su sistema si yo me las estoy comiendo? entonces fue cuando yo me empecé a reinventar y a escuchar realmente mis necesidades cuando quise ser un buen ejemplo en mi familia siendo mamá fue cuando dije no le puedo decir algo que no es coherente y también decidí casarme cuando yo ya estaba conociéndome más a mí misma ¿cómo puedo darle más a mi pareja si yo no me conozco? entonces como que esa pregunta de quién soy me ha llamado la atención toda mi vida y creo que han sido momentos ya lo descubriste interesantes no creo que no voy a tener respuesta nunca pero por lo pronto es un granito de arena del día con el día el decir bueno por lo menos puedo regresarle al planeta ah bueno por lo menos puedo juntar amigas y compartir experiencias y por lo menos podemos hacernos un espacio de sentirnos mejor todas como personas y así voy y me siento muy honrada y muy feliz de todos los planes que vienen en el 2020 que me encanta este año porque siento que están sucediendo muchos cambios de conciencia para mucha gente es muy cercana para mí pero el tema de todos los días hay algo nuevo en donde puedo aprender en donde puedo ser mejor versión mía en donde puedo enriquecerme sobre todo con tu nuevo libro este y descubrirme más dices que todos los días hay algo nuevo si ¿tú crees que para todos hay algo nuevo o nos quedamos tanto en el confort muchas veces que evadimos lo nuevo porque nos confronta muchas veces lo nuevo esa es una extraordinaria pregunta y fíjate que hoy he descubierto que los enfoques hacia las cosas son tan poderosos para mí lo enfoco como algo nuevo y ahí es donde se abre otro canal y invito a la gente a que veamos las oportunidades de crecimiento como algo nuevo porque te la pasas mejor al fin y al cabo es otro amanecer no es el mismo amanecer de ayer está en ti que lo veas como el nuevo amanecer exacto ay me encanta a ver y eso seguro lo aprendiste porque quiero que sepan ustedes que Gaby estudió el ¿cómo se llama? psicología espiritual psicología espiritual ahí en la universidad de Santa Mónica y además se ha llevado a esa universidad a todas mis amigas sí no bueno o sea eres una community builder o sea construyes comunidades entonces ¿cómo ¿cómo llegaste ahí? porque mi amigo Marco Antonio Regil también hizo en USM ¿cómo llegaste a decir quiero estudiar psicología espiritual? porque no es algo muy común es interesante el camino cuando decidí estudiar diseño gráfico adentro de mí estaba la voz estudia psicología y ya que terminé diseño gráfico en la NAWAC y que estudié mercadotecnia y maestría en negocios siempre me quedé con la parte de me gusta la parte interna y viviendo en Los Ángeles teniendo a la universidad a cinco minutos de mi casa una muy amiga mía Claudia Flores llevaba estudiando en USM cinco años o no sé cuántos y yo veía su comunidad y me encantaba dije ya estoy lista mi hijo tiene ocho años ya lo puedo dejar el fin de semana con Mauricio que tengan ellos su bonding y yo necesito mi tiempo de saber de este universo y en la universidad bueno o sea el universo se abrió se te abrió totalmente ¿en qué año empezaste a estudiar? habré estudiado hace cinco años hace cinco años porque dura dos años y yo hice una maestría de dos años exacto maestría en psicología espiritual ¿qué aprendiste? o sea ¿qué cosas en relación a cómo puedes tú ser ejemplar y crear una comunidad y relacionarte también que esté alineado con lo que aprendiste ahí? creo que parte del universo que se abrió es la relación conmigo misma esa parte de empatía y de el entender que hay algo más allá que puedes tú de alguna forma no tener tan claro me conectó con mi fe me conectó con una relación personal hacia mí increíble y de ahí la gente que estudió conmigo la amo la sigo viendo y es un tema de empatía de vernos contarnos nuestras historias y no tener esa parte de juicio o sea nos vemos al alma no nos vemos como está pintado no está pintada se arregló no se arregló o sea hay una penetración hacia el ser interior tan profundo que dices cómo se logró aquí digo nos tenían meditando nos tenían leyendo informándonos mucha práctica pero esa parte de llegar a ver a la persona hacia el corazón me abrió otro universo a ver pero cómo la ves tú hacia el corazón siento la energía de la persona y hay una completa confianza y si hay algo que siento que no va con lo que yo me estoy tratando de comunicar como que entiendo que la conexión es del corazón no es a lo mejor no nos estamos comunicando en ese nivel en ese momento pero lo dejo pasar digo soy humano y hay veces que obviamente no tengo esa conciencia de paciencia y demás pero trato de ponerme en otro lugar de ser flexible y de tratar de poder ver la parte del corazón ya no ya no ver con juicio ni mi ser ni el de los demás y que eso qué importante porque somos súper juzgonas con nosotras mismas bueno y venimos de una educación como muy programada y cómo puedes tú liberarte de tu programación y dejar que salga verdaderamente tu esencia que es por ahí más o menos el reto que yo estoy invitando a través de la información que estamos compartiendo ser nosotros conectarnos con nosotros y permitirnos ser algo muy interesante porque yo creo yo diría que la mayoría de las personas que nos escuchan no han tenido esa oportunidad de vivir en una comunidad donde todos estén en el mismo canal como que la mayoría de las personas nos llevamos en este mundo con gente que a veces no tiene nada que ver con nosotros por las circunstancias por la sociedad que nos imponen por la comunidad en la que llegamos por los vecinos no tenemos como el privilegio o no sabemos más bien cómo elegir a nuestra comunidad cuando tú estás alineada y estás digamos que viviendo con una comunidad de gente que empieza a ver la vida con ese mismo lente y que empieza a llevarse desde el corazón ¿tú qué diferencia ves entre vivir en una comunidad así y en una comunidad que ha sido impuesta? Me encanta tu pregunta porque creo que esa parte de detenerte a verla te hace toda la diferencia de pasártela bien considero yo que hay etapas de cada quien en el tema de poder entender que estás en una programación y es muy valioso el poderte salir de la programación y decir quiero ser esto o no quiero comer esto o no quiero pasar mi tiempo aquí o no y esa parte de tener la habilidad de ver es lo que te hace que no tengas ese juicio entonces ahí es donde tienes empatía hacia ti porque hasta tú te das cuenta claro estoy repitiendo lo que vi en mi casa o estoy repitiendo algo que no soy porque no me hace sentido o no me está llenando el alma ya hoy me pregunto me está causando alegría si o no si no me causa alegría entonces detente escúchalo y no lo agarres quédate con verdaderamente las cosas que si te están causando esa esa alegría yo le llamo alegría pero es como esa parte que te está llenando el alma y la comunidad o sea si estás viviendo en esa comunidad que no ha sido impuesta como lo experimentas esa parte que muchos estamos dentro de la programación porque no me voy a considerar que yo ya estoy fuera no simplemente es vernos con empatía y invitar a que tengas otra forma de pensar y salirte con opciones y por eso estos canales sirven para que la gente se lo pregunte pero si estamos en la misma frecuencia energética de repente compartes y te saliste de la programación pero si no si se quedó alguien ahí también hay que tener esa empatía y si tú estás adentro 100% también hay que saber que it's a choice tú decidiste quedarte y si decidiste quedarte por lo menos contenta y si estás decidiendo salirte y preguntar el cómo vamos a leer tu libro y escucha The Source Summit y los podcast busca tus opciones porque hoy ya hay todo ya no tenemos pretexto para quedarnos en el sistema que a uno no lo hace feliz exacto porque como dices tú no es que esté el sistema mal o bien es que el sistema te funciona a ti con cuál puedes ser una mejor persona con cuál puedes vivir en una comunidad que regresando a ese tema lo que te acabo de preguntar yo lo pienso un poquitito diferente porque a mí lo que me gusta de vivir en una comunidad que yo he elegido por elección y por lo que yo digo ah me voy a llevar con estas personas voy a cocrear voy a hacer eventos con tales personas es uno porque si ves que es algo genuino para mí eso es bien importante conexiones genuinas donde digas aquí yo soy quien soy no tengo que demostrarte quien soy te digo lo que pienso te digo lo que soy que digo eso incluso lo hago en mis redes sociales también la segunda es no sentirme juzgada y en tercero cuando estoy yo celebrando algo saber que son personas que van a celebrar conmigo porque si he notado que en muchas comunidades que para mí eso no es una comunidad lo que sucede es que no celebramos los éxitos siempre estamos apuntando qué está mal qué le falta a la otra persona como que en plano de juzgar y no estamos celebrando los logros de las otras personas y para mí por eso escoger una comunidad en la que como dijiste tú que te eleven que no te sientas juzgada y donde puedas ser tú ahí es donde ahí a mí me gusta estar ahora yo te invito a pensarlo de esta forma porque entiendo perfecto lo que estás explicando cuando uno se sienta a pensar que el de enfrente está opinando ahí es donde podemos todavía nosotros tomar la rienda y decir ese juicio que yo le estoy poniendo al de enfrente más bien porque me está vibrando a mí que me preocupa si piensa esto o no pensaría yo que la libertad es ni siquiera preocuparte de lo que está pensando el de enfrente simplemente es escoger energéticamente aquí quiero estar no matter what o sea no importa si es aquí en China o cuántos son o de dónde vienen simplemente es me siento a gusto y si les gustó quién fui qué bueno y si no les gustó es problema del de al lado pero tú lo dices muy fácil pero acuérdate que todos o sea todos de una u otra forma están arraigados o estamos arraigados todavía a la validación y al querer pertenecer a una comunidad y cuando no somos validados cuando nos sentimos juzgados entran también nuestros caparazones nuestros sistemas de defensa y cuando yo estoy a la defensiva no te permito entrar a mi corazón y no puedo abrir mi corazón estoy súper emocionada de platicarles a todos ustedes de este nuevo curso en línea que se llama conciencia orgásmica es el nivel 1 de la metodología your orgasmic que grabé hace unos meses en la ciudad de México totalmente en vivo con todos los alumnos que tenía en esa ocasión y me da muchísimo gusto poder ahora compartirlos con todos ustedes online porque me han escrito pues de diferentes partes de la República Mexicana de Estados Unidos incluso de Argentina de Colombia que les mando muchos saludos y me preguntan que dónde pueden cultivar esta conciencia erótica dónde pueden aprender a conectarse más con ellos y ellas mismos y sobre todo pues cómo poder crear esa alineación ese bienestar interior para poder conectar con otros de una forma más sana más empática más compasiva entonces ya está hoy totalmente en línea en mi sitio yourgasmic.com o en karinabelasco.com este mes ya que es febrero y también en marzo vamos a tener un descuento considerable para que se den una vueltecita y practiquen esto en casa y luego me manden un mail y me cuenten cómo les fue ¿qué podemos hacer para como dices tú que no te importe lo que digan porque sí la realidad es es que sí nos importa lo que dicen los demás me encanta cómo lo estás describiendo creo que hay patrones en donde te causa una reacción el que no te aceptó el de enfrente y digo te voy a poner un ejemplo hace poco estuve en un viaje y no todo el tiempo estuve con la gente al 100% feliz y cuando ellas tenían ciertas formas de opinar diferente ahí yo me hacía para atrás y decía que no me gusta de lo que está pasando y entonces tú tienes el poder de decir muy bien la entiendo con permiso me voy del otro lado o sea el que desarrollemos la capacidad de no darle tanta fuerza o poder al pensamiento del de enfrente porque el otro está lidiando con sus propios problemas pero lo que sí puedes controlar es cómo te afecta a ti la opinión del de enfrente y hoy he aprendido ya no le voy a dar poder y en ese camino estoy y por eso puedes manejar grandes comunidades porque si te importara realmente y te afectara todo lo que hacen los demás cómo puedes tú ser creadora de comunidades si hace sentido por supuesto y ahí es donde creo que la habilidad es de decir si tenemos todos un solo corazón un alma y todos queremos darnos la mano pero si todos queremos darnos la mano ¿por qué no las mordemos? porque no sabemos muchas veces que lo que queremos en el fondo es dar la mano y creo que esa parte de la mordida representa a que tú también traes ciertos procesos que hay que ayudar a liberar y por eso nuestras fuentes de información son procesos y caminos para quitar y desmantelar esas mordidas y por lo pronto tener la intención de dar la mano aunque no la des y encontrar esa libertad 100% libertad en uno mismo y no juzgar al de enfrente y todo lo que implica poderte llevar con la persona yo creo que si nos empezamos a dar cuenta que las personas y la comunidad está ahí como un espejo para también mostrarnos ciertas cosas y que está ahí para elevarnos podemos utilizar esas conexiones y esas relaciones para aceptarnos para amarnos y para poder liberarnos de lo que no queremos en vez de juzgar las relaciones 100% porque yo por ejemplo digo esto nos pasa todas con nuestras mamás las mamás siempre nos aprietan botones pero son nuestras más grandes maestras y cuando empezamos a ver los regalos que esos botones que nos aprietan mi mamá nos están dando en cuanto a crear conciencia de lo que está pasando en partes muy profundas muy primitivas de nuestro ser en vez de ver a tu mamá como ay siempre me está apretando los botones la ves con gratitud y creo que si empezamos a practicar esto podríamos crear comunidades todavía mucho más pacíficas más armoniosas me encanta porque se empieza con la mamá y el papá pero volviendo al tema que siento que libera y quita la intensidad en los botones es el no juzgar porque entonces el botón que te apretó ya si le quitaste el juicio dices a ver por dónde viene mi mamá o por dónde viene mi papá exactamente hasta se me atragantó el agua así porque digo siempre estamos como que chambeando con la mamá con el papá porque fueron los que nos cuidaron fueron los que nos educaron con ciertas creencias que a lo mejor tu mamá o tu papá ya no piensan 20 años después pero hicieron lo que pudieron con la información que tenían en ese momento y regresando a cultivar esta conexión con nosotros mismos y tú como mamá digo yo soy tía yo lo hago con mis sobrinos a través de ser su tía el poder ir refinando las creencias y a lo mejor decirle a tu hijo oye pues yo creía en esto antes pero me di cuenta que no es la verdad absoluta te voy a ofrecer otro punto de vista y yo creo que cuando sabemos que hay diferentes puntos de vista es cuando dejamos de juzgar sí y también reconocer que te equivocas y tener esa compasión hacia ti mismo de decir bueno ya grité perdón te pido una disculpa qué crees no sabía o yo lo veía de cierta forma y hoy me doy cuenta que hay más formas esa me funciona como que me libera increíble hacia mí y hacia los demás porque al final de cuentas estamos en este mundo aprendiendo cada segundo cada segundo y hay veces que cómo cómo dejas de aprender o sea cómo dices ya estoy un poquito cansada de aprender qué haces cómo te das tus breaks por favor sí exacto me encanta esa parte de sentir que hay un momento en la meditación que te deja así como libre y que dices ya aquí estoy sin estar pensando lo que sigue porque al final es que sientes que no puedes parar y no a ver si para disfruta y pásate lo increíble en el aprendizaje y ahí es donde creo que medio podemos pasarnos la mejor exacto pasarla bien en el aprendizaje y reírnos reírnos porque la comunidad también te hace reírte o sea estar en conexión y unirnos verdaderamente sabiendo que nos tenemos y nos apoyamos y nos queremos es este muy empoderador es te sientes que nunca estás solo pero ¿cómo sentirte con ese nivel de confianza en tu comunidad cuando las narrativas que tenemos de lo que es una comunidad y lo vemos en las series de televisión en las novelas es siempre el vengativo el envidioso el que llega y te acuchilla por la espalda la amiga que se acaba acostando con tu marido ya sabes siempre es como esos dramas y esas narrativas que vemos que pensamos que son la realidad y no son entretenimiento por eso están en las novelas y en las telenovelas pero ¿cómo abrirnos a esa confianza de decir me van a elevar y apoyar y no me van a chingar? Sí es muy buena tu pregunta siento yo que los enfoques que le vemos a la gente eso tiene un gran peso si yo te veo a ti que representas para mí un pilar y te lo hago sentir la mayoría de las veces hay una extraordinaria respuesta si yo te veo a ti con desconfianza y yo no me entrego al 100 contigo y estoy hablando de los demás y estoy enjuiciando todo lo que está pasando alrededor pues no puedo esperar que tú me respondas si yo respondo hacia ti muchas de estas veces no voy a generalizar porque obviamente hay que saber con quién estamos siempre en la mayoría de los casos tienes esa misma respuesta la relación que tienes contigo mismo y que se la das al de enfrente casi siempre se regresa y me acabo de acordar de una historia que no sé en qué libro escribí pero me encanta porque están dos compadres entonces llega un compadre y le dice al otro ¿qué crees compadre? que ya dejé de tomar no pues felicidades compadre ¿qué crees? que ya dejé de apostar no que bárbaro compadre muchas felicidades ¿y qué crees? que decidí ya no salir no compadre bueno tu esposa debe de estar feliz dice no no está feliz porque ya me ve y no tiene nada que decirme ay esto horrible pero así somos muchas veces apuntamos con el dedo y estamos viendo lo negativo de las demás personas o lo que les hace falta o lo que está mal y no los vemos y los celebramos como decía si yo te hago sentir que eres un pilar si yo te hago sentir que admiro tal aspecto de tu parte si yo te chuleo y te echo porras eso te eleva lo demás no es constructivo es destructivo ¿por qué seguimos con esa tendencia a querer pues enfocarnos en lo que le hace falta a los demás? si veo que hay este ejercicios constantes de la mente y muchos de estos son de los aprendizajes que estamos mencionando el poderte tú cachar a ti mismo cuando se lo hagas a alguien porque cuando se lo estás haciendo a alguien como mencionábamos hace ratito que es un espejo el ver al de enfrente te lo estás haciendo a ti si tú estás poniendo al de enfrente para abajo todo el tiempo te estás poniendo tú para abajo todo el tiempo y si tú estás en una misión de elevarte pues mejor ve el lado de elevación del de enfrente además si sientes culpa pues por algo sientes culpa hay algo hay algo ahí que dijiste ay si lo hice como a propósito como en inglés me encanta que sale de bitch sale la perra y se vale ser la perra pero con conciencia y regresa a decir disculpa te lastimé me pasó esto somos human beings todo el tiempo estamos pensando en que si nos tenemos compasión de aceptarnos en las buenas y en las malas siento que le das un espacio a tu ser de tolerarte a ti mismo de aceptarte a ti mismo y decir no importa me equivoqué perdón yo lo que hago también es ritualizar a mi perra porque creo que la perra sale cuando estás inconsciente cuando no estás haciendo conciencia de algo de repente sale una agresión o dijiste algo verbalmente muy mala onda o ofendiste a alguien y dices ay no me di cuenta ahora sí que no me di cuenta hasta después yo lo que hago como ya no me sucede eso porque tengo trabajada a mi perrita lo que hago ahora es ritualizo a mi perra entonces hay veces que estoy con una amiga o estoy con un amigo y les digo miren ahorita ando de perra puedo ritualizar puedo actuar con ustedes mi perra y hablo y digo cosas de la vida que no es contra esa persona y me dicen no que padre porque estás la más bitch estás la más perra pero es como en general en general porque esa energía tiene que salir porque muchas veces esa energía es la energía de algún descontento que tengo internamente o de alguna impotencia de que no puedo hacer nada si están rifando el avión es cosas que están sucediendo en el planeta que dices no puedo hacer nada y tienen que tener una salida lo que hay que entender es que tú puedes ritualizar esa salida de tu desilusión de tu enojo de tu frustración de tu ansiedad y que no necesariamente tiene que ser atacando a los demás que es la tendencia que tenemos está increíble porque te vas conociendo más y como bien lo acabas de describir le identificas que ahí viene y que no ha salido y que hay que sacarla a pasear y me encanta porque sacarla a pasear saca la pasear pero identifícala si la identificamos entonces tienes empatea contigo y decir claro que la tengo todos tenemos esa parte pero como dices tú por eso la importancia de tener esa información de conocernos a nosotros mismos y de aceptarnos radicalmente porque si hacemos eso ya podemos a pasear a nuestra perra a nuestra bruja a todas nuestras facetas a todas nuestras facetas pero bueno cambiando un poquitito de tema porque me encanta lo que estás haciendo Gaby y me encanta también poder participar en el workshop que es la próxima semana aquí en la Ciudad de México el 29 de febrero y el primero de marzo en el frontón que es un espacio increíble increíble es como tu pasión por ir a estos retiros y aprender y leer y estudiar dijiste quiero compartirlo con más comunidad entonces empiezas a hacer esto que es The Source Summit que fue hace dos años o un año lo abrimos en el 2018 y este y ha sido la experiencia de vivir en Los Ángeles la que me ha movido a que la comunidad sea muy extensa y bicultural y de ahí salió de que siempre he sido un conector siempre he presentado amigos o sea es personalidad y el ponerlo en un espacio seguro eso es lo que a mí me ha fascinado y siento que la respuesta de la comunidad ha sido por ahí la gente dice comparto aquí porque me siento en un lugar seguro y hemos hecho ya varios retiros hice uno en el 2019 en Mayacova increíble con gente de Los Ángeles y de México y salieron experiencias sin parar increíbles y ahora el reto maravilloso de Well Shop que se abre a un espacio mucho más grande estamos esperando mil personas por día mínimo entonces sientes que que sí estamos todos con esa curiosidad de conocer los nuevos temas las experiencias de salud porque al final lo que quieres es darte cuenta que si te cuidas en tu comida que si entiendes que lo que piensas cuenta que lo que comes cuenta y con quien te rodeas cuenta entonces por lo menos que sepas que todo lo tenemos en México existe un universo de opciones y me encanta además porque he visto el programa y la mayoría de las personas los ponentes son mexicanos la mayoría de las marcas que están relacionadas son mexicanas y me encanta porque dices tú en México tenemos todo pero sigue habiendo un poquitito ese malinchismo de me voy a traer gente de Estados Unidos digo que está bien a mí lo que me causa conflicto es que a ellos si les pagan y a los locales no que eso pasa muchísimo pero cómo poder transmitirle a la gente que el valor que tenemos como sociedad en México y cómo nosotros como seres que estamos en este camino que están escuchando este podcast que están abiertos que están habidos de aprender de sorprenderse de conectar de conocer a otras personas pues se den cuenta que nuestra comunidad es muy rica en personas que también ha trabajado muchísimo en su ser esta idea de hacer Well Shop que salió con otras tres amigas salió justamente con el interés que tú estás mencionando como en México teniendo todo tan increíble la mejor comida los mejores productos los mejores empaques los conocimientos gente increíble que tiene mil cosas que compartir no están juntos en un solo lugar de una forma moderna hoy nos damos cuenta canta de una forma moderna ¿qué es una forma moderna? hoy nos damos cuenta que si tú tienes una experiencia por ejemplo como mencionabas hace un ratito de una buena respiración o de una buena clase de yoga o de una experiencia de ejercicio increíble o haber probado este el la fruta con la leche de almendra deliciosa entonces ya me dejaste con la curiosidad de que si me gusta la comida orgánica o que si me sentí con más energía o que me encantó haber probado que mis endorfinas llegaron a donde tienen que llegar y me dio un estado de felicidad y diseñamos un circuito que te va a llevar desde que entras a la experiencia de ser tú pero al mismo tiempo saliendo iluminado en el sentido de que tienes nueva información y todo en tu país y si estamos trayendo gente experta en enfermedades mentales con experiencias de otros países sumado con nuestra gente mexicana porque sentimos que la comunidad es global o sea estamos aquí y nuestros productos se venden en Estados Unidos India donde sea y lo mismo es la información entonces no es que haya una barrera es unir la información para que tú vivas la experiencia de salud esa parte de sentirte bien contigo mismo te va a dejar una mejor persona vas a tener la opción de no tomar una pastilla antidepresiva porque tú te diste cuenta que tú tienes la opción de poder estar en un estado de felicidad al menos de que salgo ya químico o neurológico sin dejar de tener la conciencia de trabajar en tu comida en tus estados de ejercicio yo al contrario o sea complementamos la parte integral de cómo llegar a ese tema más profundo se me hace interesante que mencionaste la palabra moderno a ver cuéntame por qué describes workshop como algo moderno si la palabra moderno representa experiencias e interactividad no es teórico no es algo que te vas a decir por aquí no llegué a nada si o me voy a sentar así en un cuarto de hotel a oír conferencias 20 horas que se usó en algún momento y funcionó es ochentero como el whey protein exacto digo hay cosas que son ochenteras mucho más modernas y lo nuevo es me quedo con esto ya lo probé y me quedo con esto es una experiencia son puras experiencias y con gente muy valiosa que te invita a las experiencias es que por ejemplo y eso es muy interesante lo que dices porque así como tú estás creando esta serie de eventos y creando comunidad para digamos que curar experiencias para las personas a mí lo que me fascina con varios amigos también muy talentosos mexicanos que ya conocerán en este podcast es crear experiencias y justamente en uno de estos podcast con Diana García me decía es que a mí me encanta la película de Amelie porque era esta mujer que se la pasaba creando experiencias y el poder como seres humanos de lo que queremos ahora es vivir una experiencia yo me acuerdo que en los 80 era como quiero saber más ¿no? y ahora es como quiero experimentar más y la gente está pagando por ir una buena clase de respiración por ir una buena clase de yoga por ir a un retiro donde te metas a un temazcal y logres conectar con algún trauma del pasado y liberarlo y salir de ahí feliz ¿no? esas son las cosas que nos están como prendiendo a mí lo que me encantó ahora en este caso de Wellshop que por esta ocasión decidieron hacerlo gratuito para todas las personas que no puedan por situaciones económicas accesar que puedan ir y disfrutar y tener acceso a todo este conocimiento ¿cierto? así es y nos encanta que también no hay edad no hay zonas es simplemente un fin común ser una mejor versión tuya a través de la información que te vamos a presentar en Wellshop eso que padre y como como fue la idea de organizarlo porque muchas veces como comunidad tenemos muy buenas ideas es que es muy interesante ahorita lo que me pasó porque hablando de comunidad pensé en dos personas hoy en la mañana que no había pensado en mucho tiempo y se me aparecieron ahorita en un mensaje porque hablas como la comunidad de almas ¿no? que aunque no nos vemos como que piensas y se aparecen aquí pero bueno regresando regresando a Wellshop no es como que las cosas se ponen muy fáciles para crear ideas o sea tienes que para tú ofrendar este evento porque es una ofrenda tuviste hay muchos retos o sea no no es algo que se da fácil entonces ¿cómo surge ese de momento de decir vamos a crearlo y me voy a aventar todo lo que tiene que hay un punto muy interesante que estás tocando de la comunidad en este sentido la para llegar a ejecutar la idea es interesante hacerlo en comunidad y las tres personas además de mí que estamos involucradas en Wellshop que es Mariana Sainz Luz de Lourdes Madero y Cris que está en Monterrey Canales trayamos esta idea cocinando el sentarnos y ponerle fecha y decir empezamos y Luisa mi hermana que también ha sido parte de mi crecimiento fue la que me dijo a ver ya hazlo en México y mira qué está pasando y nos juntamos Mariana ya tenía la idea de la fecha y se empezaron a alinear las estrellas para que cada quien aportara lo que sabe hacer entonces la trayectoria de cada una es distinta y se complementa las cuatro mi hermana va a estar entrevistando las cuatro fantásticas las cuatro fantásticas y eso yo creo que nos está ayudando a compartir las experiencias y el mensaje hoy qué padre lo que dices de estamos cocreando y sabiendo cuál es el fuerte de cada una y que esa persona haga lo que sabe hacer entonces en este caso las cuatro fantásticas cuál sería tu fuerte he vivido estos retiros y llevo en este medio de la comunidad ya cierto tiempo y el contenido de los speakers los estamos llevando nosotros como The Source Summit y por otro lado está la parte creativa que me fascina la parte de las experiencias y ahí Mariana le encanta la yoga ella también ha vivido su trayectoria de experiencias Cristina también Luz de Lourdes nos aterriza siempre vamos a hacer que sí pase nos pone en orden increíble y su creatividad también ha sido súper enriquecedora y ha hecho que se complemente al final yo creo que traemos una misión porque todo se ha alineado para que estemos todas presentes el 29 de febrero ¿cómo lidiar con porque ya hay muchos eventos en México ¿no? ¿cómo lidiar con las otras comunidades? ¿cómo decir todas te estamos ofreciendo algo distinto de distinta forma vamos a ser amigas vamos a co-crear en este sentido al menos de aceptar que hay varios eventos pasando en estas semanas en México y no entrar en la competitividad porque luego eso sucede ¿no? o sea como que yo cuando llegué y hablaba de los superalimentos en México hace 10 años que saqué mi libro El Arte de la Vida Sana no había nada ahorita corte a vas al mercado y hay un mercado orgánico con 40 puestos de cosas y hay pastel para todas exactamente eso que que mencionamos de que hay una audiencia receptiva este y interminable este sentimos que México está muy despierto y que se presta para que puedas ir a todos los eventos que quieras pero nosotros manteniendo nuestra autenticidad siendo nosotras y siento que eso es un valor agregado estamos diseñando todas las experiencias desde las experiencias de la autenticidad o sea no estamos este queriendo algo que no sea benéfico para ti queremos buscar verdaderamente el bienestar y eso es lo que le ha dado la credibilidad al evento y el valor agregado que padre entonces es el 29 de febrero y el primero de marzo y el primero de marzo en el frontón México en el frontón México ¿qué tienen que hacer para llegar para inscribirse? exactamente ¿cómo está la onda? búsquenos en nuestra página web en wellshop.com.mx y se registran y nos va a fascinar que puedan apartar sus clases o sus pláticas para que la agilidad de logística sea extraordinaria es mejor reservar antes de llegar perfecto entonces es importante que se registren si no el acceso va a estar limitado exactamente ok entonces eso es súper importante que se registren y que todos ustedes se registren a mi experiencia eso es lo más importante porque a las 10 de la mañana voy a estar haciendo una meditación del fuego interno para que ustedes puedan cultivar su conexión con ustedes mismos y también puedan usar ese fuego esa energía orgásmica para manifestar todos sus deseos y salir de ahí radiantes a experimentar todo el día entonces va a estar muy muy padre ahí los esperamos te cambió la cara Gaby de cuando comenzamos o sea te lo juro que si la vieran o sea de cuando empezamos el podcast ahorita nunca te había visto así ay es que estoy emocionada si se te doy la cara de emoción cañoncísimo muchas gracias por este espacio y nos vemos en 29 de febrero 29 de febrero y gracias a ti querida Gaby por crear estas comunidades estos eventos que sean accesibles para todo y también tus súper retiros más privados que son más exclusivos porque yo sé que le dedicas tiempo y que es como muy este ahora sí que como cuando van y te hacen tu traje sastre es muy específico para todas las asistentes así que gracias por crear estos eventos por tu trabajo te admiro muchísimo y me encanta poder co-crear contigo que tú estés en el podcast que yo esté también en el podcast de The Source Summit y que también estaré en WellShop gracias Kari gracias a ti y a todos ustedes por lo que viene y por lo que se va y muchos de ustedes me han preguntado acerca de nutrición que donde estudié yo nutrición y que qué programa podría recomendarles que sea en línea para precisamente que puedan tener una certificación como coach y que ustedes también puedan apoyar a su comunidad y tener sus propios clientes e incluso poder vivir de ayudar a los demás y bueno este este programa de coach de Instituto Hábitos lleva ya algunos años la fundadora es Valeria Lozano y ella me invitó a dar algunas clases que son parte de la certificación pero es muy interesante porque es una certificación que nos permite profundizar en información que es actualizada y bien fundamentada científicamente que eso es bien importante y esto te va a ayudar para tu propia vida para ayudar a los demás y tiene por ejemplo diferentes maestros tiene autores tiene profesionales de la salud y líderes de opinión y son más de 120 horas de material la verdad está increíble esta certificación en coach en cambio de hábitos los invito a que se den una vuelta a instituto hábitos punto com y si quieres ser coach ya sabes a dónde ir y si quieres a ti y si quieres a ti a ti Gracias.